Así es el fútbol, ni modo, pero no podemos jugar con 10, se nos va, dale viejo, dale, corre. Así es el fútbol, ni modo, pero no podemos jugar con 10, se nos va, dale viejo, dale, corre. Hicimos el partido, trabajamos el partido, hubo una mejoría sustancial en el desenvolvimiento del equipo que nos llena un poco de tranquilidad. Sabemos que tenemos aspectos a mejorar, creo que es inminente incorporar un refuerzo en la zona delantera que creemos que hace falta, inclusive para llegar a un recambio, es verdad. Entendemos también que el día de hoy han habido fallos que nos han terminado perjudicando, pero de todas maneras creo que el equipo ha mostrado una superioridad dentro del campo de juego y eso me lleva a tener mayor tranquilidad a la que teníamos hace un par de días cuando veíamos que realmente el equipo no encontraba su juego, veíamos que el equipo no tenía sociedades, veíamos un equipo que lastimosamente no jugaba nada, creo que el día de hoy sí sabemos a qué jugamos, eso es importante destacar, a veces de las derrotas uno aprende tocar a aprender, hemos tenido mucho tiempo de éxito deportivo y creo que ante la crisis hay que tener cabeza fría.